Así que, vamos a seguir disfrutando a lo que vinimos. Algunas veces, los hombres decimos cosas que no son ciertas. Y se cree que son verdad. Pero también a veces, decimos la verdad. Y quisiéramos que fuera una. Esta es la de ellas. Ese día que tú, te olvidaste de mí. Ese día que yo, me olvidé de ti. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. 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 Faltó un amigo que me consolará. Y la pobre mujer que conmigo estaba. Mientras él te besaba, yo me besaba. Y por dentro, por Dios, con la traiciónaba. Pues contigo mi corazón soñaba. Y la pobre mujer que conmigo estaba. Mientras él te besaba, yo me besaba. Y por dentro, por Dios, con la traiciónaba, Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Y más, falta un amigo, que me consolará. Falta un pañuelo, hay falta un amigo. Es que eso a mí me hizo mucho daño, de un momento a otro sin saber, ya se me notan los daños. Falta un pañuelo, hay falta un amigo. Recitación, llanto y dolor, por esa ofensa que le hicimos esa noche al amor. Falta un pañuelo, hay falta un amigo. Atiéndeme, yo quiero, yo quiero, quiero decirte algo. Falta un pañuelo, hay falta un amigo. Aquella noche que tú andabas con él, mi corazón estaba contigo. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo, que me consolará. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video